Esto es la alegría para todos los corazones Baila, goza, toma Con experiencia, respeto y humildad Víbrame esa mandolina Wismar Elvis El farón, este es tu estilo propio y original Échale con más ganas por hilazo En el amor siempre hay fracasos Desilusiones y pérdidas El secreto es aprender de ellos de una chica A seguir adelante y nunca rendirse Sólidas bautistas y linchas Con sagradas de chumbivircas ¿Por qué lo pediste? Aquí está El poderío musical del conjunto Entre pieblas de quiñota chumbivircas Estilo propio ¡Dócelo! ¡Dócelo! Macha nipas, tu manipas, tu manipas Macha nipas Solo será por tu culpa mentiroso traicionero Solo será por tu culpa mentiroso traicionero Solo será por tu culpa mentiroso traicionero Macha nipas, tu manipas, macha nipas Solo será por tu culpa mentiroso traicionero Macha nipas, tu manipas, tu manipas, macha nipas, macha nipas Ahora yo soy el traicionero Ahora yo tengo la culpa Y el saltito tranquilo Vamos a ver con el tiempo ¿Sí o no? ¿Y dónde está la gente cervecera? ¡Que viva la soltería! Los zapales se pude, se han de sol, no se pude, se han de guapa Y los pañacos, los pasapales de caro y a flaco Por favor Los zapales se pude, se han de sol, no se pude, se han de guapa Los pañacos, los pasapales de caro y a flaco Y los zapales se sol, no se han de sol, no se pude, se han de guapa Consagratas, consagratas, consagratas de chumpetejas Solteritas, solteritas La banderina de Wilmer Alvis Faraón Y esa primera guitarra Uniendo talentos Jefferson Cruz y Bruce Lee Alvis La segunda guitarra de Franklin Alvis Estudios Cabana Récord en Arequipa Arriba Chumbivirca Arriba Chumbivirca Arriba Chumbivirca Santo Tomás Quiñota Colquimarca Chamaca Lirivitaca Capacmarcayusco Lirivitaca ¡Eso! Gosa Toma VTime ¡Así!